El Ministerio del Trabajo promueve la capacitación integral de los servidores públicos a nivel nacional. Es así que gracias al apoyo de la Unión Europea y a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, esta cartera de Estado ha ejecutado el Programa de Capacitación de Gestión del Talento Humano, con el objetivo de fortalecer y actualizar capacidades, conocimientos y actitudes. Por ello, es muy grato para mí invitar a todo el personal de talento humano de su institución para que juntos mejoremos continuamente la calidad del servicio público ecuatoriano.